...de las peleas, también estará la Liga de Tocamérica el sábado, por ejemplo. El evento, como les comento, es para apoyo a veces en casa de Chihuahua. Y en verdad, pues, puedan acompañar esos dos días, que serán sábado, 25 y domingo 26 del presente año, de 12 a 8 de la noche. Bueno, en esta ocasión nos honran con su presencia. Son, este, el señor Arival Brown, él es la voz de C-3PO en la tecnología original. Viene en Velvet Elizabeth, un cosplayer de Monterrey. Y Calvin, que es un groupmaker, cosplayer también. Miembros de la Mando Merc, que es una asociación que se disparazan, que se visten como los mandalorianos de Star Wars. Viene también local, es este, Raúl Manríquez, es un ilustrador. Y él ha trabajado profesionalmente en varias empresas. Y él, entonces, que se va a hacer el proyecto.